Estamos muy preocupados y creemos que el municipio tiene que tomar medidas urgentes para los sectores económicos de la ciudad de Santo Tomé. Como vos decías, hay actividades que desde comienzo de la pandemia no están desarrollándose y en ese sentido se necesitan decisiones del gobierno para acompañar y para que puedan seguir sosteniéndose en el tiempo. Jardines maternales, peloteros, salones de eventos, fútbol 5. Bueno, la ciudad de Santa Fe hace unos días también lanzó un paquete de medidas, creemos que también es un antecedente y es una muestra que con decisión y compromiso se puede llegar a efectuar. ¿Considera que el municipio está en condiciones de poder afrontar esto? Creo que posibilidades hay, que hay que evaluarlo de manera responsable. Para ello también hay diversas iniciativas que se estuvieron proponiendo en el Consejo. Eso se necesita de consensos y de que el Ejecutivo lo pueda materializar, lo pueda llevar adelante de acuerdo a los recursos que tiene. En las próximas semanas vamos a estar discutiendo la posibilidad de crear un fondo focalizado de emergencia para estos sectores y entendemos que son herramientas concretas que ayudan al entramado productivo. A lo largo de estas semanas también vimos manifestaciones, los comerciantes, los emprendedores y en pequeñas empresas de la ciudad también nos dicen a gritos que necesitan trabajar y bueno, es constantemente una fluctuación constante y se necesitan medidas concretas, un plan económico para acompañarlo. El municipio en este caso, el gobierno local, tiene herramientas a través de los distintos fondos que vienen desde provincias, recaudación propia, bueno, es cuestión de planificar una estrategia en términos de recursos para poder llevarlo adelante.